¿Tenéis alguna cosa que alegar? Somos las siervas del Señor. La República no necesita siervas. Yo soy el guardián del alma de la patria. Pero vosotras que no reconocéis la autoridad de las leyes, habéis atentado contra la ciudad. También somos ciudadanas de otra patria. ¡Os sobra una! Ahora, debéis agradecer haber encontrado en esta patria que traicionáis un tribunal que os escuche y os juzgue. Y esta noche una tumba para acogeros. Por haber celebrado conciliábulos contra revolucionarios, por haber sostenido correspondencia fanática, albergado a sacerdotes refractarios y a emigrados, conservado escritos libertarios, son condenadas a la pena de muerte. Dado el 28 mesidor, año 2 de la República. ¿Qué ha dicho ese señor? Que nos han condenado a muerte. ¿A todas? Sí, a todas. También a la Madre María de la Encarnación, que no está aquí. Sentencia ejecutoria inmediatamente. Que Dios nos acoja en su seno. ¿Quién sabe si os reconocerá como suyas? Tenemos esa confianza. Porque no hemos querido ofenderle. Además, que nos perdone nuestros pecados, como nosotras os perdonamos, hijo mío. Ciudadano presidente, solicito que se levante la sesión. Se levanta la sesión. La película Diálogo de Carmelitas está basada en una historia ficticia, digámoslo así, en cuanto a la forma en que está siendo relatada, pero real en cuanto a que las mártires, si existieron, si las monjas carmelitas descalzas, si fueron asesinadas por la Revolución Francesa, y sí hicieron un voto al Sagrado Corazón de Jesús de martirio. Casualmente, ellas son las últimas que mueren a mano de la Revolución Francesa. Lo interesante de todo esto es que alguien podría objetar en el momento del juicio que ellas habían sido asesinadas realmente por cuestiones políticas, porque habían por lo menos un par de las monjas, tres tenían que ver con la parte de la realeza. Entonces podría decir, bueno, y ellas tenían que ver con el lado contrario a la Revolución, y por eso fueron asesinadas. la madre María Enriqueta de la Providencia, cuando oye precisamente esta sentencia que acaba de pasar, que dice que son fanáticas, que van a ser condenadas por su fanatismo, ella pregunta, ¿a qué se refería, señor? ¿a qué se refiere usted con fanatismo? Y él le va a contestar a esas sus prácticas pueriles y tontas de practicar la religión. O sea que las estaban matando no por otra cosa, que por seguir viviendo como carmelitas, porque ellas habían sido exclaustradas de su convento, y habían seguido viviendo en casas separadas, cuatro en cada casa, y como no salían y no seguían dentro de las casas, pues sospecharon y llamaron al Comité de Salud para que investigara, y le encontraron estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, que para esa época tener estampas del Corazón de Jesús, aparte de que era algo católico, se asociaba también a que tenía que ver, a que estaban, digamos, relacionadas con la defensa de los reyes. Entonces las acusaron de tener armas, y la madre Teresa de San Agustín sacó el crucifijo y le dice en el juicio, esta es la única arma que tenemos en el convento, no encontrarán otras. Entonces nos damos cuenta que aquellos que les molesta la fe, que les molesta la fe católica, vivida en estos grados heroicos, porque ellas se ofrecen para que termine ese régimen de terror, de asesinatos, de guillotinazos, y de no poder vivir en libertad en su fe, pues ellas se ofrecen al Corazón de Jesús para que esto cese, y pues haber encontrado las estampitas del Corazón de Jesús, y supuestamente todo este relajo, que ellas estaban haciendo algún tipo de conspiración para quitar al régimen, pues fue la excusa para que ellas fueran llevadas a la cárcel y guillotinadas. Pero obviamente, como estaba comentando, pues gracias a que la madre María Enriqueta, de la Providencia pregunta a qué se refiere, por qué no se está condenando, y le contestan que es por sus prácticas pueriles, pues nos queda más claro que obviamente el fin de por qué las estaban asesinando era precisamente ese su odio a la religión católica, que toda la vida ha habido alguien que se opone a la fe católica, porque es precisamente el enemigo que no quiere que el catolicismo sea invada a todo el mundo para que Jesucristo sea más conocido, amado y servido. Y lo interesante al final de todo es que ellas van a morir guillotinadas, ellas mismas se colocan en la guillotina, no como aparece en la película, ellas mismas suben al caldazo y van cantando, pidiéndole antes de morir cada una, pidiéndole permiso a la Madre Superiora, Teresa de San Agustín, para poder morir. Que ellas nos inspiren para siempre defender a Jesucristo, a la Virgen y a nuestra fe católica. La llamada Sor San Luis. La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. ¡Gracias! ¡Gracias!